adicionales para la creación de empleos. Mejora en la orientación vocacional de manera que los jóvenes desde el momento de decidir qué van a estudiar sepan a qué mercado van y a qué se van a tener. Microfinanciamiento que en algunos países ha tenido gran éxito. Regularización de la propiedad inmobiliaria, también un factor fundamental para que se genere economía dinámica. Programa de capacitación integral con beca para preparatorianos donde tenemos una gran deserción. Programa de capacidades para los ninis que no están estudiando ni trabajando. Reforzar los programas de estímulo al empleo de adultos mayores y personas con discapacidad. Empleo de adultos mayores como coaches o asesores de pequeños empresarios. Centros de desarrollo infantil para apoyar a las madres que trabajan con el cuidado de sus hijos.